en su victoria fue en en Turquía, ¿no? en Turquía, efectivamente, en el año 2005 sin embargo, tal Maxi sigue ahí sigue tirando pero ya sin opciones de cara a esta carrera, ha pasado décimo primero ha pasado un poco lo mismo que Orale Smith, ¿no? que se ha quitado, mira, ahí está Jolie B, ya está segundo atención a Joan Olibe que está segundo el piloto de Perafor, que ya está en la segunda posición, otro que sabe lo que es hacer segundo en el campeonato del mundo, pero todavía no ha conseguido la victoria, el año pasado fue segundo en Turquía, por detrás de Corti, se ha tocado ahí, se ha tocado de Rosa con Joan Olibe, de Rosa se ha ido al suelo, y Joan Olibe yo no sé cómo habrá quedado, de Rosa se ha ido al suelo, que de Rosa ha entrado un pelín largo, entonces ha levantado la moto y se ha encontrado con Joan Olibe. Olibe no ha caído, ¿no? No, creo que no, no lo hemos visto esta geleta en la personalización de Televisión Española vamos a ver ahí la acción Entra muy fuerte, entonces se va largo y lo toca Olibe Olibe se ha salvado esto, madre mía lo que ha salvado Olibe. Ha apurado demasiado la frenada ahí, y no ha podido pues rectificar y entrar por la trazada, y lo vemos perfectamente Rápidamente con Jorge Martínez Aspar Jorge, desde la experiencia que tienes en el Mundial, ¿qué le ha podido pasar a Gadea y a Talmachi? A Sergio simplemente que la frenada le han pasado por dentro, lo han sacado un poco hacia afuera, y entonces se ha visto por la parte de fuera no habrá querido arriesgar, en el caso de Gabor aparentemente aparece un problemita en el motor no sabemos exactamente a ver si puede terminar, está ahora a un décimo ¿Os había dado problemas esa moto? Bueno, diferentes problemas, pero la verdad es que después de quince vueltas es extraño, pero bueno, no sé, puede saber un rebufo, cualquier cosa, ¿no? ¿Gadea segundo? Sí, sorprendente, increíble la verdad es que hay que, ojalá Dios quiera que pueda terminar solamente con que termine hay que darle un gran aplauso, por eso lo merece Carrera loca, Ernest Pues efectivamente, y atención porque Gadea sí también sabe lo que es ganar, el año pasado consiguió la primera victoria en Le Mans, quedan dos vueltas para el final, ahí está Gadea en primera posición, llega Scott Redding ahí por la parte exterior ahí Magdi Melio segundo Scott Redding tercero, Joan Olive que todavía a pesar de lo que ha salvado no ha dicho adiós a la carrera y Joan Olive por delante de Stefan Bradel que llegando de ninguna parte se ha metido ahí el campeón de España, otro de los salidos de la MotoGP Academy, llegando de ninguna parte se ha metido en la pelea por el podio Stefan Bradel, impresionante Y Gadea que está tirando de fuerte, está intentando irse un poco, quedan dos vueltas y sabe que las apuradas de frenada él va un poco tocado y ahí es el punto quizá flaco de ahí y ahí es la derecha sobre todo, por el hombro y la última curva es una curva de derechas pero ahora está intentando abrir un hueco y de medio a rueda al igual que Joan Olive, tercero cuarto a lo mejor se quiere abrir las venas después de la carrera hablando con simpatías Paul Espargaró, porque saliendo tan atrás como ha salido Paul, ha salido lejísimo décimo octavo, va a terminar séptimo qué gran remontada de Espargaró fuera de las luces de la cabeza de carreras Espargaró, séptimo Frenbázquez, noveno Nico Terol, décimo y Pablo Nieto, décimo octavo Pera, Tutu Saos, vigésimo y Tito Rabat, vigésimo cuarto y ahí vemos como Gadea ya está intentando a menos de dos vueltas para al final abrir ese hueco que pueda ser definitivo para conseguir la primera victoria de los españoles en este campeonato del mundo y vean Olive como no ha dicho la última palabra se vuelve a meter segundo dos españoles en las dos primeras posiciones aquí está claro que no hay orden este equipo aquí va a ganar el que más pueda y en el equipo derbi orden es cero por lo que yo de momento de los pilotos que marchan en cabeza pues Gadea es juntamente con Scott Redding el que tiene mejor ritmo pero ojo con Stefan Bradel que pasito a pasito va escalando y es el único de los seis primeros pilotos en bajar del 207 206-884 para el piloto alemán última vuelta yo creo que Olive puede llegar también a acercarse un poquito a Gadea y podemos tener un podio entre dos españoles ahora vamos a ver si es verdad impresionante los españoles que consiguieron 55 podios la temporada pasada que récord de la historia de España vamos a ver si empiezan ya con dos mejoran lo que se hizo el año pasado porque Faubel el año pasado ganó pero por detrás estuvieron Talmachi y Lucas Pesek última vuelta Sergio Gadea primero Olive segundo Mike Di Medio tercero cuarto es Scott Redding y en la quinta posición que está Estefan Bradal se va Gadea se va se va y se va y se va Olive se van los dos españoles que pueden conseguir el doblete vaya manera de empezar el campeonato del mundo y esto que Olive le tocó por detrás Rafael de Rosa y parecía que había condenado sus aspiraciones Olive va a volver a repetir la segunda posición que consiguió el año pasado en Turquía y Sergio Gadea va a conseguir la segunda victoria de su carrera si esto termina así y que bonito una marca de Martorellas ahí la derbi en segunda posición pueden subir al podio como hoy en la figura de Joan Olive segundo y tercero dos derbis si si la Bea se aguanta yo creo que lo tiene bien porque Olive está un poco retrasado no creo que le pueda coger la rueda Redding le veo ahí por el tercero Redding le veo muy bien para conseguir la tercera plaza ahí está Sergio Gadea última vuelta Gadea que está a pocas curvas ya de conseguir la victoria será la primera del motociclismo español en este campeonato del mundo hay Scott Redding que intenta luchar todavía por el podio Mike y Melio todavía le lleva un poquito de distancia y a Olive que va a hacer segundo está en esta última vuelta como ha tirado Sergio Gadea realmente las dos últimas vueltas ha tirado como un titán el piloto de Pusol que va a conseguir algo que hace dos días nadie podía a lo mejor pensar y era la victoria de tal de la manera que tenía otro penúltima curva curva de derechas y entrada meta ahí Redding atención a Redding atención a Redding que quería intentar acercarse a Dimeglio Redding va a hacer cuarto victoria para Sergio Gadea en medio del desierto en la noche del desierto va a conseguir la victoria Gadea segundo Olive y ahí Bradal que va a hacer tercero increíble Estefan Bradal al final le ha robado la cartera a Dimeglio Redding ha sido quinto vaya carrera que ha hecho Bradal ahora van a llegar por detrás Daniel Webb Simone Corsi Paul Espargaró Efren Vázquez Nico Terol Simone Cortese Gabor Talmachi Stefano Bianco y los puntos los van a completar Andrea Llanone y Michael Ranseder mientras que el hombre de la pole Bradley Smith va a entrar decimos sexto no va a coger ni un punto Pues la verdad es que lo que decía antes Jorge hay que aplaudir a Gadea porque quien hubiese apostado esta carrera por Gadea creo que nadie porque ha salido tocadísimo y sin embargo ha conseguido una victoria aquí ahí lo vemos que no se lo cree y nosotros mismos porque estaba realmente muy tocado y ha podido ganar esta carrera de la resurgencia